...procesales porque en algunos casos impide la escarcelación. La última parte de este tramo, del modo cuarto, tiene como título relación entre resultado y pena. Y puse en la primina cuestiones teóricas sobre valor de acción y desvalor de resultado. Porque en la doctrina contemporánea aparecen ideas, alemanas primero, distraídas en nuestro ámbito por curistas argentinos, donde se prioriza la desvalorización de la acción en desmedro de la desvalorización de los resultados. No me voy a detener en esto porque se varía a otras cuestiones que no son propias de la parte especial. Lo que quiero decir, sí, es que nunca podría triunfar una teoría como esta cuando el Código Penal en los respectivos títulos está poniéndole acento en el resultado. El resultado más grave, a su vez, significa una pena de mayor severidad. Entonces, por más que supongamos que en el caso de un delito culposo, un accidente de tránsito, productos de imprudencia, negligencia, impericia, etc. La actuación propiamente dicha y la posición anímica del autor está dada por la culpa. Que de esa culpa derive uno o varios individuos lesionados o muertos no hace a la diferencia en cuanto a la valorización de la acción en sí. Pero el Código está diciendo que cuando hay varias mítimas fatales la pena se agrava. Consecuentemente, es imposible dejar de lado la idea de que el resultado tiene importancia en el derecho penal. Por último, el resultado tiene relación con la proporcionariedad de la pena. Carrara decía que hay una relación armónica entre delito y pena. Debe haberlo. Conforme a la legislación argentina, sobre todo en los principios constitucionales reflejados luego en el Código Penal y en las leyes penales especiales, siempre tiene que haber una relación armónica entre el resultado y la pena. Porque si no, la pena sería injusta. No por nada, como mencioné hace un rato, la pena y la tentativa es distinta y menor que la delito consumado. Quiere decir que por más que el autor haya tenido el propósito de cometer un delito, si no llegó a cometerlo por circunstancia ajena a su voluntad, la pena no es la misma. El resultado tiene importancia y tiene el valor que se refleja luego en la entidad del castigo. Con esto entonces doy por terminado este cuarto módulo.